Pero lo tengo a Juan Luciani, es gran ambasador de Carpano, Puntemés, y un bartender de lujo. Juancito, ¿cómo andás hoy, Macu? ¿Qué decís? Macu, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Contento de hablar con vos acá. El gusto es mío de volver a hablarnos. ¿Cómo va todo? De volver a estar, claro, en sintonía, en línea, porque este verano estábamos mirando un poco la agenda con producción y no te llamé, yo estuve en Pinamar, no sé si estuviste por ahí por la costa. Estuve por la costa, estuve en Cariló, pero fui a Pinamar. No, ¿sabes? El año pasado fui a festejar. No, este enero, ¿eh? Este enero, ¿eh? Este enero. No, no, estuve en diciembre, cuando tuvimos la suerte de ser campeón en el mundo. Me fui en el día, porque estaba justo mi familia vacacionando allá, sé que había visto todos los partidos. Fui, estuve con mis hijos, con mi mujer, festejamos y me volví. Así que fui por un día. Qué lindo lugar, ¿no? Qué lindo. Ahí ya preparando todo, así que tenemos que hablar para ver. Ustedes siempre, la vez pasada que nos encontramos, estabas en una barra en la playa, que habías ido con tu bebida, con Carpano. Así que contame un poquito, contame un poquito cómo estás y cómo está la vida del bartender este que está por todos lados, ¿no? Bueno, yo, bien. Aquella vez que nos encontramos, estábamos con Antica Fórmula, que específicamente esa es una etiqueta de lujo. Ah, es verdad, Antica, sí. Qué rica, qué rica esa bebida, ¿eh? No, sí, increíble, increíble. Qué familia Carpano, ¿no? Como bien decías. En mi caso soy embajador de la compañía, de gran parte del porfolio de la compañía. Y ahí me dedico mucho más a los Bermud. Pero como bien decías también, estuve mucho tiempo atrás de una barra. De hecho, ahora estoy yendo a dar una charla a una agencia con todo este mundo que crece y se profesionaliza. Y en los últimos años, si hablamos con gente, bueno, de nuestra edad, incluso más grande, se dicen que el Bermud siempre estuvo. Pero en el último tiempo tuvo un resurgir muy destacado, un crecimiento. La categoría Bermud, por así decirlo, tuvo un crecimiento que no tuvieron muchas bebidas. Y eso se debe a varios factores que nos podemos hablar, pero es un gran momento de las bebidas de cargar. Porque después te quiero preguntar un poco también de la gran ola de bartenders que hay en la Argentina y que también triunfan en otros lugares del mundo. Caso Tato, por supuesto, pero algunos otros, ¿no? Pero bueno, contame del Bermud. ¿Puntemés qué significa? ¿A punto y amargo? Una cosa así es puntemés, ¿no? Es algo así. En realidad la palabra diamantesa significa punto y medio y refiere a un punto di dolce e mezzo di amaro. Puntemés es un Bermud distinto. Algunos italianos te dicen que es como hacer un posgrado en Bermud porque es un Bermud medio punto más amargo. Es algo así como un Bermud, como podría ser Carpano Rosso, como un Bermud estándar, que se le agrega una dosis de Kine y Genciana que lo hace levemente más amargo. Así que es como un Bermud distinto. El Bermud clásico, bien de estilo Torino y el que inició la categoría, es Carpano, el que nosotros conocemos como Carpano Rosso o Carpano Clásico. Son bebidas hechas a base de vino. Y cuando preguntás, que creo que para mí es uno de los factores por el cual creció en los últimos años, cuando preguntás cómo beben Bermud, la gran mayoría te dice con soda, pero mucha gente te dice Negroni, mucha gente te dice Manhattan, algunos te dicen con gaseosa de pomelo o con tónica. Y lo mágico de eso, o lo llamativo, es que no hay una sola forma de beber Bermud, como puede pasar con el vino o generalmente con el whisky. Bueno, pero ahí, discúlpame Juan, cuando dijiste soda, antes era más tradicional echarle soda a los Bermud, y después con el correr del tiempo y más ahora, más llegado a este momento, me parece, se le fueron agregando, ¿no? Otros jugos o gaseosas, etcétera. Sí, pero volvió eso, yo creo que se saltó una generación el Bermud. O sea, mi papá no bebía Bermud y sí lo bebía mi abuelo. Y generalmente se bebía con soda y actualmente un Carpano Orange o un Carpano original es un Bermud con soda. Cambia la cristalería, uno se le pone un pincho de aceituna, al otro se le pone una rodaja naranja. Y el otro día vino gente de Chile, por ejemplo, a la empresa, de nuestra fuerza de ventas allá, y yo les hago los dos tragos que eran exactamente igual en composición. Pasa que uno se sirve en copón y el otro se sirve en vaso corto y tienen decoraciones distintas. Y sin mostrarles la presentación, les pregunto cuál les había gustado más. Y algunos me decían el Orange, otros me decían el Originales. Y les digo, ¿y si les digo que es la misma receta? No, no puede ser, es distinto. Bueno, esas sutilezas que hacen en una mezcla muy sencilla, hacen la diferencia. Entonces ahora hay un público que le presta atención a esas cosas, si vos decorás un cóctel con un slide de pepino o una rodaja de pepino para que se entienda, eso aromático del pepino va a estar en la superficie. Cuando vos acercás la nariz y tomás, es muy específica la palabra, pero organolépticamente cambia la impresión. Entonces no es lo mismo decorar con una rodaja de pepino, con un pincho de romero, o con una espiga de romero con menta. Son aromáticas que cambian, vos sabés que, vos sabés de bebidas, así que en boca se captan cuatro o cinco sabores. Pero en nariz, una infinidad de sabores. Entonces si vos te acercás y bebes, esa combinación de aroma y sabor hace que la forma cambie. La forma de beber vermouth tradicional, si tenemos que decir una, es con soda. ¿Y por qué? En el caso de Carpano es lo que lo levanta mucho. Porque la soda no tiene gusto. Entonces podemos todavía... Claro, le permite expandir el gusto original. Exacto, el gusto original se mantiene, pero se abre, esto que decide expandir, y le agrega burbujas que a las bebidas aperitivas, que tienen la condición de ser aperitivo, de abrir el apetito, les va muy bien. Vos viste que un espumante es un gran aperitivo, un hermuth con casi cualquier gaseosa, la gente lo prefiere con gaseosa de pomelo y no con jugo de pomelo, los bartenders somos más de hacer cosas con jugo natural, pero las burbujas le van muy bien. Y con soda, esto, te permite beber la bebida original. Yo creo que se usa más la gaseosa porque es más cómodo, porque lo compras y ya está. Porque, por ejemplo, el jugo tenés que, por ahí capaz, si es natural tenés que exprimirlo, y si no, bueno, tiene algún tipo de complicación, aunque ahora los jugos los compras en botella también. Pero me parece que va más por ahí, es más rápido, más moderno, más ágil. De tener directamente la botella, ¿no? De la gaseosa. Y lo estandarizás, ¿por qué? Porque el jugo de pomelo a los 20 minutos ya se oxidó. Bueno, podés hacer una jarra de jugo de pomelo, podés, pero ya le cambió el gusto. Y el pomelo cambia, vos agarrás un pomelo hoy, y lo agarrás en enero y tiene un gusto distinto. La gaseosa está más estandarizada, obviamente. Te quiero preguntar, Juan, sobre el horario recién. Hay dos, perdón, que te interrumpiste. Disculpa, estabas terminando, perdón. No, 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 era eso, era eso. ¿Cuál es el horario del vermouth? Porque para mí el horario del vermouth siempre fue antes de las comidas. Yo, por ejemplo, ahora ya casi no tengo la costumbre de almorzar. Almorzo algo muy frugal, o una fruta, o por ahí una ensalada, según la actividad que yo haga. Si tengo una reunión, voy y almuerzo, obviamente. Pero si es por mi organización, no, o trato de evitarlo, o como algo muy liviano. Pero ¿cuál es el horario? Y me encanta el vermouth a mí, tipo 6, 7, 8 de la noche, más o menos, no 6, 7 u 8 de la noche, me parece más rico. Bueno, en este lado del mundo, que se ve mucho vermouth acá en Argentina, generalmente es este horario que decís que es al mediodía, porque tiene la condición de abrir el apetito. Entonces nosotros hacemos un asado con amigos en casa, si no tenemos que salir a manejar, nos podemos hacer un vermouth tranquilo. La condición de abrir el apetito es combinación de hierbas y baja gradación alcohólica, que hace que vos te relajes, abras el estómago y vayas mejor predispuesto a comer. En Europa, específicamente en Italia, generalmente el vermouth es más de ese horario que decías, de la tarde, 6, 7 de la tarde, tipo after office. Entonces, cambia. Lo que sí y es correcto, antes de las comidas. ¿Por qué? Porque antes de las comidas a vos te va a abrir el apetito y te va a predisponer mejor. Yo creo que vos hablabas de un almuerzo frugal. Yo creo que el crecimiento también del vermouth tiene que ver mucho con eso, con que la gente, y post pandemia mucho más, le presta atención a cómo están creadas las bebidas. Y el vermouth es un producto elaborado por ley, con aromatizantes naturales. Es decir, cuando tiene aroma a canela es porque se le puso canela, no esencia de canela. Es un vino aromatizado, un vermouth. Y la aromatización viene, incluso el color, no se utiliza colorante, sino caramelo, que es azúcar quemado, azúcar o brujato. Es un producto realmente natural y siempre fue un producto accesible y de alta calidad. Eso es el vermouth. Entonces vos podés con el vermouth hacer una mezcla sencilla de vermouth y soda, carpano y soda, pero también te podés hacer un negroni, que es un cóctel clásico de vieja escuela. Qué rico, el mi trago preferido. Mi trago preferido. El mío también, claro, pero vos sabés que es muy alcohólico. Es un cóctel alcohólico. Es un cóctel que tiene tres partes iguales entre bitter, vermouth y gin. No tiene ninguna en alcohólico. Pero dentro de los diez cócteles clásicos más emblemáticos del mundo, al menos cinco llevan vermouth. Entonces vos podés elaborar algo de muy baja gradación alcohólica, como un vermouth con soda, y te podés hacer un Manhattan, que es whisky y vermouth. Entonces el vermouth pasa a eso. Claro. Juan, te quiero ahondar un poquitito ahí en la composición de un vermouth. Vos hoy dijiste que tiene una base de vino, ahora estás hablando de hierbas naturales. ¿Cómo se compone un buen vermouth? Un buen vermouth se utiliza generalmente vino blanco. Nosotros lo elaboramos con vino blanco, típico como se hizo en Italia desde 1786. Al menos un 75% de la composición de un vermouth es vino. Tiene que tener vino blanco generalmente. Se utilizan distintos vinos, pero generalmente blanco. El vino que se utiliza tiene una neutralidad particular, un grado de acidez particular, una oxidación lenta. Y ese vino, de hecho vos lo ves, casi que no tiene color, casi que no tiene gusto. Ese vino se aromatiza. Se le ponen distintos aromatizantes. Y ese es el gran secreto del vermouth, la combinación de hierbas. Eso es lo que hizo Carpano, el apellido Carpano, en 1786, cuando crea una fórmula que cautiva a un público por esa combinación entre dulce y amargo. Si vos tomás vermouth, al principio lo encontrás como muy dulce y caramelo, y cuando lo tragás vuelve un picor, un gusto amargo. Esa estructura lo hace aperitivo. Y después tiene una porción pequeña de azúcar y después tiene, en el caso de los rosos, se le da color con azúcar quemado. Cuando yo te digo colorante natural, suena artificial de por sí, porque yo te digo colorante natural es contradictorio. Pero es así, nosotros le ponemos caramelo, que es azúcar quemado, azúcar como haría una abuela, ¿viste? Claro, claro, claro. Ese caramelo se le pone el vino y se le pone el color. Escuchame, Juan, ¿qué oferta tiene Argentina? No quiero ir más allá porque sería muy amplio, pero ¿qué oferta tiene de vermouth Argentina? Vos, por ejemplo, trabajás para una empresa que importa el vermouth. No sé si lo hace, lo importa, pero tiene una base importada, ¿no? Claro, claro, el producto es italiano. De hecho, Carpano es el primer vermouth de la historia a partir de que se transforma en marca la categoría vermouth. Carpano es la persona que bautiza vermouth a su vino aromatizado. ¿Qué significa vermouth? Porque está bueno que me lo cuentes. Vermouth es una hierba que es denominador común en todos los vinos aromatizados, que es el ajenjo. Vermouth viene de la palabra wordwut en alemán. Carpano le gustaba mucho Goethe o Goethe, como le quieran decir, el poeta alemán. Entonces decidió llamar a genjo, por así decirlo, en alemán. Que llevado al Piamonté terminó llamándose vermouth, como lo conocemos hoy la palabra. Qué impresionante, ¿no? Qué historia esa, ¿eh? Sí, sí, es una historia súper rica. Y no solo inventa un producto nuevo, sino que inventa una categoría. No, bueno, pero aparte hay hierbas, hay literatura, hay países, hay de todo ahí, hay etimología de palabras. Es más, si te querés ir más atrás, hay una especie de error en creer que Hipócrates inventó el vermut. Hipócrates lo que hacía era a un vino le agregaba algunas hierbas porque tenían la condición de ser curativas. Hipócrates es el médico griego de 400 años antes de Cristo. Entonces, hay quien cree que ahí se hacía vermouth. No, ahí lo que se hacía era un vino aromatizado con el objetivo de... con fines medicinales, no el objetivo, con fines medicinales. Pero eso también lo hacían los egipcios cuando enterraban a sus grandes personalidades. Enterraban hierbas que traían de otras latitudes y lo mezclaban con vino y hacían una especie de pócima. Después los romanos, si vos ves los romanos, las imágenes de los romanos acostados comiendo en los grandes bacanales, eso era porque los médicos de la nobleza romana trabajaban para ellos haciendo bebidas que actúen como digestivos. Y la bebida que había en todo el Mediterráneo era lo que hoy conocemos como una especie de cerveza y lo que conocemos como vino. Esas eran las bebidas alcohólicas. No había destilados. Entonces, le ponía... ¿No había whisky todavía? No, no. El whisky es del año 1000 cuando se inventan los alambiques. Y entran... Es un invento árabe que entra en la península ibérica, después se va a Escocia. No, no. Las bebidas que siempre existieron fueron... Y las conocían como alcohol por la intervención divina, porque no conocían la fermentación. Conocían que una bebida se oxidaba o se fermentaba, después se conoce la palabra fermentación, porque al tiempo esa especie de pan con mucha agua, que es una cerveza, se fermentaba y embriagaba. Entonces se le adjudicaba la intervención divina a eso. Pero las bebidas eran casi naturales y para mejorar el gusto muchas veces a esos vinos se le ponía hierba. Si vos agarrás una bebida mala y le ponés romero durante 15 días, sí, no va a estar mejor, pero va a tener gusto a romero y va a ser más amigable. Claro, claro. Entonces, eso de aromatizar el vino existió siempre. Hasta que hubo una persona que se llamó Carpano que bautizó al vino, a ese vino aromatizado, Bermud, y era una bebida ya para disfrutar. No con fines medicinales ni con fines religiosos. Ah, Carpano era un señor, Carpano era un nombre, una persona. Carpano es el apellido de Antonio Benedetto Carpano, como dicen los italianos, que en 1186, enfrente al Palacio Real, en Turín, la ciudad que tuve la suerte de ir a ver esta historia, crea esta bebida y en el bar que está enfrente a Piazza Castello, el rey veía que se juntaba un montón de gente a beber y distintos, lo mismo que pasa ahora, distintos extractos sociales, estadistas, militares, obreros, había mujeres, que las mujeres eran muy raros, que beba la par del hombre en 1186, a fines de 1700, entonces lo manda a llamar y le pregunta qué es lo que estaban bebiendo y le dice que era un vino aromatizado, el rey Vittorio Manuel le pide que lo bautice y ahí es cuando Carpano, por eso se le dice el primer Bermud de la historia, bautiza a ese vino aromatizado como Bermud. Y a partir de ese momento, nace el Bermud propiamente dicho, actualmente hay una placa de mármol en el lugar tallada que dice que en 1786, en esta casa, Carpano, no me acuerdo exactamente, pero, bueno, está ahí, quien quiera googlearlo lo puede googlear, ahí empieza Castello, y marcas más antiguas que elaboraban licores y elaboraban vinos, ahí sí ya existía la destilación, empiezan a hacer con el suceso de esta nueva bebida, empiezan a hacer Bermud, porque ya tenían hierbas y ya tenían alcohol y vino, entonces otras marcas empiezan a hacer Bermud. Pueden no creerme a mí lo que están escuchando porque soy el embajador, pero si agarran cualquier libro de cualquier historiador, no, 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 te estamos creciendo, Juan, te estamos creciendo. Mirá, anoche estuve con uno de mis hijos, creo que vos sabés, lo hemos hablado en algún momento, con dos de mis tres hijos que tienen una marca de buzos, de ropa. Ellos van a estar trabajando en septiembre en Londres, haciendo un desfile, y va a estar Tato Giovanoli con Apóstoles, va a ser uno de sus sponsors. Entonces, ayer hablábamos un poco de... Uno de los sponsors creo que somos nosotros, si no me equivoco. ¿Perdón? No, no, no importa, creo que también los vamos a estar acompañando, me parece. Ojalá, 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 sí, sé que están hablando, y bueno, como todavía no se dijo, lo estoy diciendo acá en la radio, pero todavía no se dijo que Undefine va a ser la única marca argentina invitada en la historia del BAF Londres, pero ya se viene y ya lo van a decir, porque están esperando que Londres lo diga, pero bueno. Me encanta lo que hacen. Me encantaría que estuvieran también, porque son chicos que son recontra, viste, muy, muy intrépidos y aparte están yendo fuerte. Entonces, yo, bueno, gracias a vos, conocen, ahí en tu empresa conocen la marca. Sí, sí, claro, claro, claro. Me acuerdo que hicimos esa triangulación. Me encanta que... Exacto, hiciste el puente vos. Me alegro mucho. Juancito, te pregunto, ¿por qué lo de Tato, por qué lo de los bartenders que te incluyo, con ese éxito en lugares preponderantes de fiesta o de lugares interesantes, caso Londres, o de buena coctelería, caso Londres, Ibiza, Punta del Este, Nueva York, ¿qué ves ahí en esa movida argentina y en esas barras que por ahí tienen esa competencia internacional tan importante pero los argentinos se defienden y muy bien? ¿Por qué sí? Porque somos muy apasionados y Argentina, yo tengo la suerte como contacto de ser contemporáneos al resurgir de la coctelería los últimos 20 años, pero en 1930 también hubo una gran legión de bartenders argentinos que hicieron historia, Caso Policastro, Rodolfo Sano, Eugenio Gallo. Argentina es como una ciudad muy europea en el cono sur, tenemos mucha influencia europea por mi viejo, los padres de muchos de nosotros, españoles e italianos, que cultivaron una cultura, entonces conocimos bebidas importadas, pero en los 90 cuando otros países tenían por ejemplo sus propios almíbares saborizados y algunas bebidas o vodkas saborizados, nosotros no teníamos eso, entonces lo empezamos a hacer y al empezar a hacerlo empezamos a aprender prueba y error como pasó históricamente y aprendimos muchas técnicas para elaborar materias primas para luego elaborar cócteles y la gastronomía argentina es muy rica por esta gran influencia y en algún momento fue el gran momento de los de los cocineros, en algún otro momento fue el de los sommeliers y de los vinos y capaz ahora el del barismo pero el de la coctelería siempre fue muy importante y después tenemos grandes embajadores como lo es Tato, la verdad que Tato es un tipo que trascendió fronteras, es un tipo que sabe muchísimo Tato Giovannoni para que la gente sepa de quién hablamos Tato Giovannoni es capaz de nuestra generación seguramente el mejor o el más reconocido a nivel mundial y es un tipo que bueno, qué sé yo, es amigo conocido mucho y yo dije Tato, yo te quiero mucho no somos amigos vos no me consideras amigo yo sí te considero amigo bueno, no era porque no hablábamos tanto un gran tipo una de las personas más cordiales que conozco muy ameno y eso es un buen bartender una persona que aparte de hacer cócteles es lo que empecé hablando es una persona amena cordial sabe vender una vez escuché una frase muy buena que es un gran bartender atiende increíblemente una sonrisa amigable me ofrece cosas y encima sabe hacer tragos o sea como que claro mira qué bueno es un 20% y la realidad como dijo un gran tipo que era Gary Regan que falleció uno de los gurús de la coctelería de los últimos 50 años me lo dijo a mí en personal y está en un libro la frase de él no es que me lo dijo a mí me dijo mira lo encontramos en un evento afuera en Berlín me dijo mira rara vez se van a acordar de vos por el trago que le hiciste se van a acordar por cómo la hiciste pasar esa noche entonces el argentino promedio en servicio en atención al cliente generalmente es bueno yo trabajé mucho tiempo atrás de una barra me encantaba hablar con turistas y les encantaba el servicio estándar el servicio estándar argentino es muy muy bueno y se vio favorecido en los últimos años que hubo muchos chicos colombianos y venezolanos trabajando en gastronomía que tienen esa dulzura para hablar y viste que son como muy educados siempre de usted y eso nos contribuyó así que creo que la gastronomía tuvo suerte y después si educamos al consumidor al cliente si vos estás hablando de coctelería y la gente que nos está escuchando le llama la atención bueno eso hace crecer la industria y actualmente tenemos bartender de acá argentina que son reconocidos a nivel mundial saquemos tato porque es una de las personas más conocidas del mundo pero tenemos 5 o 6 restaurantes entre los 50 best bar a nivel global y grande Juan bueno me quedé sin tiempo interesantísimo todo lo que nos contás así que bueno espero la próxima verte y poder tomar un trago con vos y bueno y charlar un poco ¿sí? siempre será un gusto gracias por compartir este rato un placer Juan y felicitaciones por tu trabajo gracias saludos a todos adiós 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 Juan Luciani es ambasador de gran ambasador de Carpano Puntemes y él está trabajando para Antica Fórmula también